Hola chicos, hoy día les traigo el gameplay de la QRF Mod 1 edición especial de Kawa Así que ya estamos aquí en Redcam, voy a ponerle la cámara rápida para que no se aburran Y bueno, contarles que esta réplica tiene FPS ajustable de 315 a 350 Y también cuenta con un cambio de resorte rápido, así que yo le cambié el resorte a un M90 Y me funcionó súper bien La réplica pesa 2,7 kilos aproximadamente Y bueno, trae un Gate Titan incorporado Si bien los magazines son chiquitos por así decirlo, son de 80 rondas La verdad es que creo que el ajuste es necesario para poder llevar a cabo un buen juego También contarles que bueno, los controles son ambidiestros y que eso está genial Y bueno, en sí la réplica es muy cómoda, tanto el guardamanos El riel M-Lock también está genial para los que les gusta tomarla de ahí Y también trae una culata P-DW rediseñada, que la verdad es que quedaba muy bien al hombro Y un motor de alto torque, así que su funcionamiento la verdad es que era increíble Aparte que tiene un buen alcance y una muy buena precisión Así que sin más les dejo aquí para que puedan ver el gameplay Y bueno, ya cualquier cosita pueden comentarme Y ya pronto les subiré el unboxing para que puedan ver qué es lo que contiene esta réplica Así que eso chicos, nos vemos, cuídense, chao